Este es Siloes y TV para el mundo entero, hoy miércoles 28 de noviembre de 2018, después de todas las marchas que se dieron a cabo en todo el país, especialmente aquí en Cali, las cuales cubrimos en horas de la mañana y horas de la tarde. Estamos en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Ospino Hurtado, nuestro gestor ambiental que nos dice que a pesar de las lluvias no hay ninguna novedad especial, energía normal, acueducto normal, alcantarillado normal, las quebradas están con sus cauces normales. Este informe ambiental es para el día miércoles 28 de noviembre de 2018, hasta este momento no hay ninguna novedad, en el día realmente después de horas de la mañana no ha caído una sola gota de lluvia en esta parte de la ciudad de San Diego de Cali, todo está normal. Gracias al informe de nuestro gestor Héctor Fabio Ospino Hurtado, y como ustedes vieron en el informe del tercer día de mantenimiento del cable aéreo de Siloes, en este momento pues ellos siguen trabajando y mañana trabajarán otras horas para dar al servicio el cable aéreo de Siloes. Es la única novedad que hay, que el cable no está funcionando, como ustedes pueden observar aquí, no hay ninguna novedad especial en el territorio según nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ospino Hurtado. Un saludo para la gente de Nueva York, de acá de Siloes, que nos ha saludado constantemente, y que les gusta, pueden ver estos videos de esta parte de la comuna número 20, acá en Siloes. Les recuerda los barallones de Cali, allá Pico el Oro, los niños aquí también jugando fútbol, las niñas patinando. Este es el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Ospino Hurtado, que también es el administrador de este hermoso parque de la horqueta. Informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Ospino Hurtado, para hoy miércoles 28 de noviembre de 2018. No hay ninguna novedad especial en el territorio. Siloes, Siloes, Sili TV para el mundo entero. Gracias a nuestro gestor Héctor Fabio Ospino Hurtado, no hay novedad especial en el territorio. Informe de riesgo para Siloes, Diego Natural, no hay ningún video.